Por la esquina Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todo sabe que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Hizo fácil mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revólvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú estás en nada Y créanme Gate que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Coñó el revólvera, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Maleaste pescador, palanzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón engachaste La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida En barrio de guapos, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas Esta madrugada los cargos en vida de Pedro Barrios y Josefina Huenzón He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, desespero mis ganas por ti Más del sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, desespero mis ganas por ti Más del sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, desespero mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame No quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis de emociones Y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Sobre dosis de pasión Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo 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 Y sentimos nuestro tiempo corto, y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Nos tenemos uno al otro, y no logran desaturarnos. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Sobredosis de amor, sobredosis de amor, sobredosis de amor. Y amarnos libres, sobredosis de amor, sobredosis de amor, y a cualquier hora. Sobredosis de amor, sentirnos presos, y estar unidos, sobredosis de amor. Y darnos siempre, la sobredosis de amor intenso. ¿Por qué me gustas? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te entregas de cuerpo entero? Y amarnos libres, sin compromiso, porque me gusta tu amor intenso. A cualquier hora, sentirnos presos, y darnos siempre, la sobredosis de ley. Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Desde que te vi, mi ventida perdí. Tantas veces estás, solo tú y nadie más. Me duele a pensar, que nunca me hacerás, de mi enamoración. Mira aquel, ya que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré, será un honor, te dedicaré a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin una vez la luz. Y me besaré de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tuve en mí, amor, que enamores tú, veré por fin, que una vez la luz. Desde que te vi, mi ventida perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Me duele a pensar, que nunca me hacerás, de mi enamoración. Mira aquel, ya que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré, quisiera un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz. Y me descaré de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tuve en mí, amor, que enamores tú, veré por fin, que una vez la luz. Cuando te enamores de mí, el hombre más feliz seré. De mí, de mí, enamórate, enamórate. Necesito tu cariño, ay necesito tu querer. De mí, de mí, enamórate, enamórate, enamórate. De mí, enamórate, te lo suplico yo mujer. ¡Chula! ¡Uy! De mí, de mí, enamórate, 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 desde que te vi a primera vista me enchulé. De mí, de mí, enamórate, enamórate. Dedicarme a ti, para mí sería un placer. De mí, de mí, enamórate, enamórate. Para realizar mis sueños, dime qué tengo que hacer. De mí, de mí, enamórate, enamórate. De mí, enamórate, enamórate. Ay mujer, te necesito, en mis brazos te quiero tener. El zodiaco me ha dicho, que ya voy a encontrar, la mujer de mis sueños. Mi pareja ideal, yo soy de Capricornio, tú de Pisces serás. Un viernes por la noche, yo te voy a encontrar. Descríbelas, yo quiero saber cómo eres tú. Descríbelas. Dime si me amará para siempre, yo te esperaré con impaciencia. No aguanto más, te quiero ya. Descríbelas, por favor, descríbelas. Dime si es sincera en el amor, dime si será fiel para siempre. Descríbelas, por favor, descríbelas. Dime cuáles serán sus defectos, dime cuáles serán sus virtudes. La fuerza de los astros nos unirá por siempre. Son leyes zodiacales, que rica el universo. Tú eres agua y yo tierra, como nuestro planeta. Y juntos formaremos nuestro mundo de amor. Descríbelas. Yo quiero saber cómo eres tú. Descríbelas, dime si me amará para siempre. Yo te esperaré con impaciencia. No aguanto más, te quiero ya. Descríbelas, por favor, descríbelas. Dime si es sincera en el amor, dime si será fiel para siempre. Dime si es sincera en el amor, dime si será fiel para siempre. Por favor, descríbelas. Dime, dime, solo dime. Dímelo, dímelo, ya, dime, amará para siempre. ¡Pitanes! ¡Wow! ¡Estoy feliz! Dime, solo dime. Dime, solo dime. Dime, que me amará para siempre. Tú eres agua y yo tierra, y juntos formaremos nuestro mundo de amor. Dime, solo dime. Y ella me amará para siempre. Dime, dime, solo dime. Si esa mujer a mí me amará por siempre. Dime, solo dime. Dime, solo una mujer. Dime, solo dime. Pero dime, solo dime. Y ella me amará para siempre. Dime, solo dime. Dime, solo dime. Dime, solo dime. Dime, solo dime. Música Me enamoré de la persona ideal Pero la vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Tengo otro amor De mi persona ideal Pero mi bien Se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Queda aquí Me tengo que ir Saque de abajo mi esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí Música Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Música Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué un cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y la pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Y te amaré toda la vida Y te amaré toda la vida Y te amaré toda la vida No, no, no No, 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 no Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá, para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos. Si se acaba el mundo, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido, no tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. No, no, no sé. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Esta vida es una ruleta, que gira sin parar. Yo no sé mañana. Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Yo no sé mañana. Yo no sé si tú, yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana